Ahí hubo alguien que mejoró su calle. ¿Quién? Que estaba medio por el piso. ¿Quién? Zaira. Estaba medio por el piso, el calle, dame unos pesos, dos pisas y... Y ahora, elevó. Ah, repuesto. Con todo lo que está pasando, claro, elevó. Con esta manera tan simpática. ¿Cuántas razones? ¿Por cuántas razones vas a ir a nadar a algún evento en Punta del Este? Pasó de mil razones a cerca de 5.000. ¿De mil a 5.000? ¿Qué te explicó? Me hubo atacado, digamos. También hay búsquedas específicas, querido amigo. Porque, por ejemplo, si una imagen de marca yo la fidelizo más con un producto, esa imagen empieza a valer más. Por ejemplo, si Zaira la conecto con un cóctel, ya deja de valer mil para valer más convocarlas. Muy bien. Muy bien. Y quiero decir algo. Hay figuras como Susana y como Pampita que vos las contratás para un evento y no te dicen voy 20 minutos y me voy. Se quedan y hacen el chivo y desfilan y lo hacen bien. Y está la otra cagada de Escobazo, la muerta de hambre que está empezando a surgir. Todo es laburo, Luka. ¿Qué dice? Me tengo que ir. Esperá, esperá. Ahora, ¿cuánto cobra Zaira, la hermana, Wanda Nara por ir a un evento? Recién veíamos que tenía como unas 20.000 razones. ¿Por esa plata condujo el evento? Más o menos. Por la presencia. Por ese dinero ella hizo un trabajo profesional, profesional, de conducir un evento. Ya no es hacer una presencia de cuatro fotos y dos notas. No, no, no. Subirse al escenario, conducir y además después hacer notas y además después va a alcance todo lo que vengo. Es decir que ahí tiene, Wanda, muchas razones bien merecidas. Muchas veces, un poco levantando el guante de Lucas, muchas veces hay otro evento y se tienen que ir porque... Claro, claro. En el caso de Pampita, son personas que no necesitan. Entonces se pueden... No, 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 pero Pampita solo va si arregla. No va. No va. Ahora, descalche, quiero volver con descalche. Se puede quedar de más porque no necesitan, no requieren. Pero me está faltando una cosa en todo esto que ustedes no están tomando en cuenta. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es la que? Muchas de las figuras, el caso de Pampita, a esas razones hay que sumarle otras, las razones de traslado, las razones del avión privado, las razones del hotel cinco estrellas, del hospedaje, todo. O sea que muchas veces es el doble de las razones por toda la operativa. Todo, todo hay que poner un equipo al lado de ella. O sea, realmente son muchas razones, pero Pampita, eso estoy de acuerdo con usted, la conozco desde que es niña, desde que es chiquilina, y cada evento que va y cada presencia que hace, ella se da al público, saluda a todo el mundo, se saca... Eso también es trabajo. Está bien, pero esta es la nueva realidad. Perdón, esta es la nueva realidad de Pampita que va a conducir acá en Buenos Aires, claro. Estoy hablando de ahora. Sí, dejame sumarte esto. Cuando se instaló con Pico Mónaco, se instaló un mes en una casa de 35.000 dólares, porque lo que facturaron fue el triple, pero porque el rubro, el combo, era altamente atractivo. Hoy por hoy, esto no es valorativo de García Moritán, que es su marido, padre de su hija. Es otra historia y es otro perfil. Que marcariamente tal vez sirve menos. Incluso decían que ellos habían tenido una crisis anterior, que estaban separados en Punta del Este, pero que decidieron continuar con los contratos que tenían tomados porque juntos garpaban más. No, perdón, igual ahí te lo voy a desmentir totalmente porque yo estaba en esa temporada... Te voy a desmentir acá. Nos vamos a pelear por Pampita, pero de verdad, yo estaba en esa temporada y los vi juntos, estuve en el cumpleaños de ella y estaban juntos, de verdad, estaban juntos. Porque decían eso y era horrible porque si hay algo que me parece que Pampita no va a negociar es una relación. Estaba con él y bueno, les rendía, les rendía económicamente. Hoy podemos ver esta realidad. Pampita sigue haciendo un altísimo negocio, ella en sí misma es una marca y vale donde está, pero las cotizaciones de todos bajaron, ¿no? Y bajaron la calidad. A ver, descalzi. Bueno, esto es el precio de tarifa. Eso es la tarifa que todo el mundo sabe. Ahora, muchas veces pasa que el famoso está acá. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Karina Yeline. Sí. ¿No? Que estuvo poquitos días, hizo producción de fotos, vino traído por una importante revista para hacer producción de fotos y de paso, cañazo, si podemos hacer una presencia, ya la tarifa es otra, porque ya está acá, ya voy a estar cuatro días haciendo una producción para una importante revista. ¿Cuánto tenés? Dos zapatos, 300 dólares, dos chivitos. Ahí voy. Perdón, la romper. También pasa eso. Y sí. También pasa eso. También hay momentos para las figuras, ¿no? Karina Yelinec está, siempre está, porque es una figura ya instalada, pero tampoco está en televisión ahora. No, pero te cuento, Karina, en último momento, Karina Yelinec está debutando como actriz. ¿En serio? En estos fines de semana, en el casino City Center de Rosario, me escribió para invitarme a verla. ¡Qué bien! Se lanza una gran actriz, Karina Olga, está muy contenta. ¿Qué va a hacer? Va a ser... Va a ser con otro actor que la va a acompañar, va a ser una... Luis se ríe. No, desconozco. Hace las veces de acompañante, de performance, y va a ser Karina. Va a cantar un par de canciones, está en el casino City Center de Rosario, y va a viajar esporádicamente a Punta del Este con sus amigas a pasar el fin de semana. Solo sábado y domingo la podés ver en el casino de Rosario, pero no sabía que cantaba. No, pero bueno, cantó mañana de medio la llorona, chicos, imagínense. No, hace playback, viste que estuvo... Bueno, igual es tan linda y simpática que va a andar bien. Tiene hondo, tiene carisma. Sí, tiene, 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 por supuesto. Pero a mí me extraña, porque Luis, vos sabés que antes, hace también, repito, cuatro, cinco años, había eventos que traían a figuras internacionales. Luis Ventura se va a acordar de la fiesta de los Scarpa. Sí. Gilberto de enero, de brasilero. Vamos, Ventura. Y ahí, ¿cuánto costaba traer? Porque yo me acuerdo que decían algo así como dólares, millones. Esa fiesta la montaban cuatro o cinco empresarios con mucho dinero, donde no solo iban sus parejas oficiales, sino también... ¡Hermoso! ¡Hermoso! Esperá que me pongo cómoda, Ventura. Dale, dale, contanos con lujo de detalle. Sí. Y no, que... Bueno, hay gente que ni siquiera está viviendo en nuestro continente. Hay gente muerta, Luis. Que ha ido a otros continentes y que salen como columnistas especiales en programas con glamour y un montón de cosas. Ay, no me ponen nerviosa, Luis. No, me pusiste nerviosa de golpe. ¡Qué vergüenza! Y me piden que cuente, después que me cante la boca. No, no, dale, 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 vamos. ¿Cuándo irán esas fiestas? Pero que es así, ahí se... No solo que se propone... Ahí trabajan mucho las agencias de modelos. Claro, claro, claro. Porque están las titulares y oficiales y también hay una guarda que es la segunda línea que termina a lo mejor pasando a ser primera línea. Y al revés no hay... Digo, ¿no hay chicas que tengan oficiales y señores oficiales? No se sabe. Porque si no son los señores. Yo fui... No sé. Dale, dale. Dale, ¿cómo es tú? Yo fui al casamiento de Leo Fariña con... Karina Olgué. Karina... Inolvidable. Sí. En determinado momento sale un empresario de una de las mesas y me dice... Nos pusieron a todos los exnovios en la misma mesa. ¡Ah, estaba el del anillo! Estaba el del anillo. Sí. Desconozco. ¿Ves cómo sos? Vos me decís que no abre más y me estás empezando a tirar... Mira, Luis, decime que me extrañaste porque si no rompo todo. El anillo. Casi no se casan porque hubo un llamado telefónico donde apareció estaba... Se había puesto la perla negra en uno de los dedos. Que se la había regalado de los novios. Y los dos por el casamiento que casi se van los novios. Pero, perdón. Y en Punta del Este vos decís que se encontraban mucho las amantes con las mujeres en las fiestas. Y algunos sabiendo que en la otra mesa estaba la... Perdón, pero también debe pasar... Hubo líos. ...las amantes y los amantes. Claro. De las señoras, de los señores, de todo el mundo. Voy a decir una cosa. En el Martín Pierro te piden una entrada para su pareja oficial. No, no. ¡Venme a mi novia cerca! ¡No! Impresionante. ¿Y dónde se encuentra? ¿En el baño? ¿Por Dios? ¿Dónde se encuentra en el baño? Yo no sé, yo no pregunto. Yo te doy invitación. Yo te doy invitación. ¡Pero! Pero...